En la Fuerza Pública ya tienen listo el plan operativo para diciembre, un mes donde aumenta la cantidad de dinero en las calles y lo que también llama la atención de los delincuentes. Sí, ya estamos perfilando, ya el director general de la Fuerza Pública, el comisario Daniel Calderón, ayer salió por los medios de comunicación con todas las policías del país, ya digamos dando el operativo que vamos a realizar para fin de año. Estamos ya prácticamente perfilando, vamos a reforzar el tema de los megaoperativos con toda la campaña preventiva sobre el tema de preaguinaldo, aguinaldo, dando consejos también para lo que serían todos los negocios comerciales. En fin, ya estamos en las últimas redefiniciones de lo que sería el operativo de fin de año. La parte comercial es una de las zonas donde los trabajos se reforzarán por parte de la Fuerza Pública para evitar alguna situación de riesgo. Básicamente nosotros generamos mucha presencia en la parte comercial, entidades financieras por el tema de la transacción de dinero, una vez que se han depositado tanto las pensiones para los adultos mayores como en sí los aguinaldos, pero sin descuidar, digamos, para cuando ya entremos en el tema de vacaciones, de final de año, empezar a ampliar un poco el perímetro para lo que serían casas de habitación y un poco salir, digamos, al parte perimetral. Pero sí, entrando nomás con el mes de diciembre y el depósito de los aguinaldos, enfocarnos mucho en la zona bancaria y comercial. Aunque el plan busque garantizar la seguridad de los habitantes en Pérez Celedón durante este cierre de año, el consejo de los expertos es estar siempre vigilante para evitar ser víctima de los delincuentes. Hemos tenido algunos reportes para que la gente cuando ya tiene acceso al dinero sepa la gran gama de estafas lamentablemente que se da, la estafa del cheque, la estafa del oro, gente que es abordada por otra persona sobre todo en lugares de paradas de autobuses, parques centrales, paradas de taxis, para que la gente tenga la malicia y no caer en estas personas que lamentablemente se aprovechan de la buena fe de las personas para engañarlos. La Fuerza Pública en el Valle del General está lista desde ya para garantizar un cierre de año tranquilo para los que viven en esta parte del país y también los visitantes.